Hola a todos, bienvenidos un día más a Random Life Hace prácticamente un mes eliminaron la escopeza primitiva mítica Que daba mucho asco Y metieron en su lugar el reciclador En su momento grabamos un vídeo que nunca subí Porque... ¿A quién le importó el reciclador, sinceramente? Pero, este arma tiene una característica que creo que muchos no conocen Y es que cuando succionas Hace uno de daño continuo La chupadita hace daño Por eso, a este arma me gusta llamarle Tu hermana Lo sé, tengo el humor de un niño de 5 años Dejadme en paz La cuestión es que vamos a intentar jugar partidas E intentar succionar a todo el mundo posible Es una idea muy ridícula Si os gusta el vídeo le podéis dar me gusta Y si no, pues yo que sé, tío Podéis ver vídeos de gente comiendo en YouTube Pero antes del vídeo tengo algo importante que contaros Y es que por primera vez en meses Tenemos un sponsor La gente de FilmoraX ha contactado conmigo Para que os hable un poco de su espectacular programa de edición de vídeo Yo lo recomiendo especialmente para la gente que acabéis de empezar a editar Porque es muy sencillo, intuitivo Y sin tener ni puñetera idea Podéis hacer cosas refacheras Esto que estáis viendo ya es el programa Y vais a ver que puedo meter un montón de cosas súper fácil Por ejemplo Un efecto por aquí Un texto espectacular por aquí Puedo meter fuego Y si me canso de todo eso Epic Transición Otra cosa bastante genial que tiene Filmora Es el Filmstock Que es esta página En la que os vais a poder descargar un montonazo de cosas Para meter en vuestros vídeos Por ejemplo si le pico a Green Screen Mirad todas las cosas con cromas Que hay aquí Para que vosotros metáis ahí Y uséis como queráis Tiene además muchas funciones Pensad para haceros la vida más fácil Como por ejemplo La de rastreo de movimiento Normalmente si quieres mover una imagen por la pantalla Tienes que ir haciéndolo frame por frame Y puede ser un poco coñazo Pero aquí puedo poner Un bote de crema Para granos Me sigue la cara Espectacular chicos Increíble Y además tiene una guía completa De cómo usar todo el programa Y con fotos que podéis mirar Filmora X es de pago Pero podéis descargaros una versión gratuita Y usarlo todo el tiempo que queráis Para ver si os gusta o no El único problema es que tendréis Aquí Una marca de agua Pero bueno Os voy a dejar todos los enlaces que necesitéis en la descripción Y obviamente muchas gracias Filmora Por patrocinar este vídeo Chicos Soy nivel 69 El plan es muy fácil Caemos Donde La recicladora Alguien se está afeitando Intentamos que no nos maten Y Pidemos la recicladora Y nos vamos corriendo Un pollo Vale No le voy a dar en la vida Ah claro A la fuerza bruta Matadlo Matadlo Gracias chicos Somos poquilla gente A ver Recicladoras de asesina De la aguja mítica Chicos Tengo la chupadora mítica Chupar También conocida como Tu hermana No Oh 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 Vamos a la carretera Soy muy tonto tío Me escucho doble Me hace gracia Me hace gracia a mí mismo tío Hay que mirar Oh Soy tontísimo tío Hola pollo Te presento a Tu hermana El suque Como suquea En verdad Suquea todo rápido tío Chicos quien quiera una suqueada Que me lo diga Yo suqueo de forma extrema Te estás peleando No me jodas Salgado tío Espérate coño No tengo rifle ni nada Tengo una escopeta gris de mierda Tienes tu hermana Púsala Tengo a mi hermana Que no es mi hermana Que es tu hermana Es tu hermana No es tu hermana Chicos Os presento A tu hermana Miguel ya Toma Chupa de esto C***o de la madre Estoy muerto ya He quedado uno Creo que he quedado Chicos I'm f***ing dead Bueno, bueno Vale Venga Tu hermana Con nada Esto aquí No le he dado Le he quitado el escudo Me queda un tiro Tengo que succionar algo Muerto Le succiona a él Oh, 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 oh Te imagínate Le he succionado chicos Tío, ¿por qué no le he vivido a Timmy? Tío, pensaba que le quedaba más tiempo La verdad Me he mareado ahí No, no puedo disparar dentro del coche No me lo creo Timmy Vale, salgado Vamos a por este Vamos a por este Cerro del escudo Tengo menos vida que mi tío Que toca la vequeta Que la toca Y se la guarda A ver Ah, ya hice yo que no lo veía Timmy, ¿qué haces? ¿Y este tío quién es? ¿Quién es este tío? Chupadlo Se ha muerto Muerto rey No sé qué hace este tío aquí Pero ha muerto Es la máquina multiusos Se puede usar para succionar O para escupir Chicos, vamos Hay que encontrar gente a la que succionar Chicos, voy a chupar este reactor Chupo Oh, sí Oh, oh Mirad cómo le gusta Qué buen servicio hacemos Oh, oh, oh Esto tiene que ser un maltrato animal Chupada mortal Lo que se viene a decir Jime se corre y muere, ¿no? Hay un tío aquí Me ha visto, ¿eh? Chupada trickshot Chupada trickshot No le matéis Que está a un toque Dejadme chuparlo ¿Qué hace? Se ha vuelto loco Tiradle, tiradle Que este tío es un motivado Anda Chupad, chupad Ven aquí, bro Te lo vamos a chupar Toma Se ha muerto de caída Chupadle Oh, sí Sí Cuidado Suck it, son of the fucker Dios, pero ¿qué ha pasado? Que han salido de la nada No le ha gustado que chupemos a su amigo Repito No le ha gustado que chupemos a su amigo No me quedan balas en tu hermana No sé qué vamos a hacer, ¿eh? Tú que me lo malo, Miguel ¿Me cubres? Cúbeme que estoy rubiando en Timmy Ah, sí, voy, voy, voy Timmy, toma Vale, que le ha quedado uno Está aquí Está aquí Le está chupando Voy para arriba, ¿eh? Mira, mira Ha hecho la chupada mental Ah, y vienen tres, vale Yo no puedo, yo no puedo aquí ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Vinieron en carricoche, vinieron en carricoche Ah, que está aquí El pibe ¿Cómo me ha dado? Me ha dado a través de un apareo suyo Oh, oh Oh ¡No! Timmy, socorro Timmy, ayúdame Timmy ¡Ibai, cúbreme, anda! ¡Guapo! ¡Motiquí! ¡No! No tengo escudos ni... No tengo escudos ni nada, ¿eh? Mamá de cuál Oye, espérate A lo mejor cuando hable con este tío Me daba unos escuditos Voy a probar suerte ¡Bésame, sonrisa, concuerdo! ¡Tu mamá dado! ¡Qué suerte tengo, chaval! ¡Espectacular! Estamos jugando en escuadrones Y un... Besa un tío solo Seguramente no te... ¿Pero qué haces? Ha bajado el coche para matar una rana ¡Ja, ja! Lo ha movido a un cargador ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay? Espérate que vamos a chuparles la vida a estos ¡Ah! Se han muerto ¡Se han muerto! ¡Ah, lo veo, lo veo! ¡Venga, tirate! ¡Furro! ¡Oh, muerto, muerto! Espera, dejadme... Dejadme suquearlo un poquito Mientras que lo escaneáis ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡I love it! ¡It's the best! ¡I love this! ¡Mirado! ¡Oh, tío! El compa ¡Ah! ¡Mamada táctica! ¡Mamada táctica! ¡Eh, hay un chico arriba! Chicos, hay que buscarle un ángulo a esta gente ¡No, no, no! Vale, por arriba ¡Le he metido a uno! ¡No! ¡Me han disparado toda la vez, tío! ¡Pero de verdad! ¡Soy que hace más reviso! ¡Corre! ¡Hay un tío chocado con un camión! ¡No, no! ¡Hatche! 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 Tranquilo, bro No... ¡Ja, ja, ja! Se le ha cortado ¡Ojo! ¡Tú, tú te has matado! Se le ha cortado el micro Y parece que se ha muerto de verdad, tío ¡Ah! 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 ¡Hatche! 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 ¡Hunn evolución! ¡La tormenta! ¡Sogorro! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Servitchen, ayúdame! ¡Por favor! ¡Qué ha pasado, tío! ¿Por qué nunca puedo ni disparar al cachorro este? ¡Está maldito! ¡¿Qué?! Que tío me ha pesado De verdad, llevo todo el rato persiguiéndome Que gachetispales aquí Ahora lo conseguiremos Porque no me toca Ningún arma que sea normal, decente, respetable Ah, vale, un arco y un arpón Uy, que buen inventario tengo Le he dado 45, está blanco, eh Te mueres ¿O qué, bro? ¡Bro, te mueres! ¡Joder! Nada, tío, el club de la comediación me tienen que meter 6 ¡No! ¡Joder, qué mala suerte tengo! Sí, sí, sí ¡Bien! ¡Finally! ¡Thank God! Me están disparando desde debajo Me han disparado desde debajo ahora, eh ¡Comigo, comigo! ¡Comigo! ¡Un grudge! ¡He dado un tirado! ¡Es fucking cagado! ¡Horror! Yo he matado uno de 4 personas La cosa es esto Claro, es que Vale, hay que bajar de aquí ya, Miguel Eh, eh, tienen Chicos, tienen Tengo uno de vida Tengo uno de vida Bajar, bajar, bajar Me van a matar en el aire Me van a matar en el aire Lo sabía, tío ¿Qué quieres que haga? Tengo uno de vida No, no, no Me van a rematar Me van a rematar Se están tirando hasta aquí ¡Sierd! Mierda ¡Dios! ¡Y un pudo más! ¡Miráis! ¡Nooo! ¡Dime no! ¡Casi! ¡Casi te lo chupas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!